Como dice el mundo, ¿verdad? El mundo es un santo. Que pertenezcan a San Valentín, pero sabemos que Dios es el Dios de la muerte. No tenemos que estar adorando y hacer con su mismo todo lo que está pasando en este sistema del mundo. Y nosotros pues vamos a tomar esta parte para darle gracias al Señor por este día y porque estamos aquí juntos. Vamos a leer una cuestión bíblica, pero quiero que oremos antes. Padre, yo te doy gracias a mi papá por este tiempo que tú me has brindado, Dios, este ratito para traer, Señor, lo que es el amor. Lo que es el verdadero amor, las características del amor que están en tu palabra. Porque tú, tú eres la esencia del amor, Señor. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor. De dar por este amor que tú, Señor, nos has brindado a través de tu hijo amado Jesús. De estar, Señor, con nosotros día a día y demostrarnos que aún el Señor nos ama a pesar de todo. Gracias, Señor, porque tú y Dios nos ha brindado y hemos conocido, hemos conocido el real y el verdadero amor. En el nombre poderoso de Dios. Amén y amén. Bueno, tengo aquí a mi amada pastora amiga Iris Cantre que va a estar con nosotros. ¡Aplausos! ¡Bien! Vamos a tener esta colonia, ¿verdad? Y vamos a traer unas dinámicas muy chéveres que vamos a aprender. Y nos vamos a gozar este ratito, vamos a gozarnos, vamos a gozarnos. Así que, primeramente, aquellos que se apuntaron en el papel, lo echaron allí en la canasta. Tráeme la canastita, ¿todo el mundo? ¿Sí? No falta nadie. Pues cada uno va a coger, porque esto es el intercambio, ¿verdad? Me es un intercambio de regalo. Usted va a coger un nombre que no sea el que esté conviviendo en su casa. Si usted ve ahí a alguien que no puede hacer trampa, no puede hacer trampa, tiene que devolverlo y coger otro. No puede estar el que convive en su casa, simplemente otra persona. Mira, coge mi nombre. ¡Oh, my God! Vamos entonces a coger uno. ¿Qué vamos a hacer con este papelito que tiene usted ahí? Usted no le dice nada al que está a su lado. Por favor, no se sople, no sople a quien le tocó. ¿Ok? Una vez que tenga este papelito, usted diga, bueno. Qué bueno que me tocó esta persona, ¿verdad? Ustedes se conocen, ¿verdad? Ay, Dios mío, la persona que me tocó. Bien. ¿Qué vamos a hacer con esto que tienen ustedes de frente? Prácticamente vamos a plasmar. Tres, tres, en las líneas, ¿verdad? Tres halagos para esta persona que usted debe seguir. O tres, o tres cualidades que usted admira de esta persona. O, estoy diciendo ojos. O tres halagos, o tres cualidades en esta tarjetita que le viene. En la parte de atrás, usted va a dar, a hacer su obra de arte, de hacer un dibujo para esa persona. Si usted no sabe dibujar, haga una flor, haga un arbolito, haga un corazón, haga lo que usted quiera. Para volver a trabajar su creatividad hacia esa persona. Ustedes le van a dar, eso es un regalo para esta persona. Porque la va a festivar. ¿Ok? Usted tiene crayolas, tiene lápiz, con borra para que usted haga su obra real. ¿Ok? Sí, pregunta. Hay que dibujar solamente lo que usted quiera. Eso es para esa persona. Para esa persona. Sí, es para esa persona que le tomó. Para esa persona. Específicamente, eso es un regalo tuyo para esa persona. Esa persona lo va a atresorar porque es un regalo de Danieli. ¿Ve? ¿Estamos claros? ¿Ok? Tres cualidades. Tres cualidades o tres halagos. Puede decir, no hagan un cliché de Dios te bendiga, pero... O te bendigo. Eso ya lo sabe. Tres características que usted ve en esa persona positiva. Tres características, tres cualidades que usted ve en esa persona. Si no lo conoce a mucho tiempo, está claro. Él puede decirle un halago. Tres halagos. A esa persona ahí atrás. Usted haga su obra real. Te pinte ahí. Esmérese. Dedíquele a esa persona esta obra de arte. Puedes poner una musiquita si quieres por ahí. ¿Tienes ahí YouTube? No tiene... No. No hace... Me gusta eso que están pensando. Están bien callados. Están concentrados. Están dedicándole este regalo con mucho amor. Porque es con mucho amor. Recuerden que es con mucho amor. Hay muchos que están por ahí. Que el santo quiere con vos. Que el santo quiere decir de esa persona. No. Me encuentran que escribirle. Jajaja. Sí, yo estoy aquí. Este es muy malo. El único que puede estar ahí... El único que puede estar ahí... Sí, hay una por ahí. Bien concentrada. ¿Puedo buscar algo de referencia? ¿Puedo buscar algo de referencia? Sí ¿Puedo buscar algo de referencia? ¿Puedo buscar algo de referencia? ¿Puedo buscar algo de referencia? Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo un higienito al mundo para que vivamos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en Dios. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigas. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. De Dios, amén. Gloria a Dios. Seguimos leyendo en Primera de Colintios 3. Dice, si yo hablas seré en los humanos que américa. Si no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena a un símbolo que retiene. Si tuviese profecía. Si entendiese todos los misterios y todas las ciencias. Y si tuviese toda la fe. De tal manera que trasladaste los montes. No tengo amor. Nada soy. Y si te partieras de todos mis bienes para darte comer a los pobres. Y si entregaste mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor. De nada me sirve. El amor es sufrido. Es venido. El amor no tiene envidia. El amor no es tan ansioso. No se envanece. No hace nada indebido. No gusta lo suyo. No te irrita. No guarda el cuerpo. No se goza de la injusticia. No se envanece. No se envanece. Todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo sufre. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos. Y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vengo por espejo, puramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Todavía falta gente, le alza la mano si todavía falta gente fuerte. Alza la mano. Ay, había que brindar. Bueno, si querían, por eso están las crayones. Para eso están las crayones. Eso es un regalo. Es un regalito. Todavía falta gente. ¿Quién falta? Un segundo. Un segundo. Ah, pues entonces vamos a darle un par de minutos. ¿Ya? Vamos entonces. A ver, ya está. Cuando se sumora. Ya. Ya. ¿Ya? Ok. Vamos entonces. ¿Ya? Ok. Vamos entonces. ¿Ya? ¿Ya? Ok. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora. Hicimos eso un ratito porque hay una cintita. ¿Verdad? Usted le va a poner a la tarjetita. Ok. Y se lo va a poner a esa persona. Lo va a leer primero. Y se lo va a poner a esa persona. Este regalo. Ok. Por ahí la cintita. Tijeras ahí. Las tienes ahí. Estoy buscando el principio. El principio. Por ahí bastante ahí para que demás. Usted entonces. Una vez que lea. ¿Quién le tocó? ¿Verdad? Va a decir a quién le tocó. Se para. De ahí. Va a leer. Las cualidades. Una vez que lea las cualidades. Le va a poner la tarjetita. A esa persona. Ok. Esto es. Un nudito. Un nudito. Un nudito. Usted va a leer. Usted se levanta. vamos a ir poco a poco ya yo sé que ya estamos en la recta final porque después de ir aquí vamos a hacer otra va a decir el nombre que le tocó va también entonces a decir lo que puso ahí esa persona se lo va a poner a esa persona sucesivamente ¿Quién quiere comenzar? Todavía falta ponerle ¿Quién falta? ¿Ya tú lo hiciste? Yo quiero ser primero Pastora, Pastora Mira que me falta el ascendido el que está listo de verdad para levantarse y decirlo ya tiene la cinta para ponerle entonces la tarjeta ¿Está bien? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Y después se lo pasa a la persona No vas a decir el nombre de la persona No vas a decir el nombre de la persona No vas a decir las cualidades La cualidades Le enseñas dibujo y entonces pasas a la persona Ok Es una persona servicial Es una persona respetuosa y es una persona amigable ¿Digo el nombre? José Frenge Y este es mi dibujo ¡Wiii! Un aplauso Para que se cobijen sus tomas Muy bien Un aplauso Un aplauso Bien Próximo Alguien que quiera hacerlo Bueno Bueno Yo para Me iluminaba Bueno Yo diría que esta persona posee Mucha humildad Mucha humildad Es dado a otros Y comprensible Esta persona se llama No sé su apellido Pero José ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y esa estrellita Porque esta siempre en el cielo Ahorita 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 Como una estrella Eres Ok Ah ¿No leíste lo que pusiste? No Eso es lo que tenías que decir primero Antes de Antes de Dice Como una estrella eres En las manos de Dios Las cualidades Muy bien Muy bien Un aplauso Te levantas Dices lo que pusiste ahí Bueno Y después dices a la persona La persona es amistosa Tiene amor para todos Es bondadosa Y es maestra de la fe En mi vida Así que Mi persona es María Pastora Y el dibujo Y ese dibujo Y porque una persona Y porque una muchacha Con un bate De día y de noche Amados los unos a los otros Muy bien Muy bien De día y de noche Lo hizo mira de corazón Lo hizo de corazón Vamos Vamos Espérate Pastora Que esto tiene que culminar Poniéndote Que lindo Ay gracias Muy bien Ahora Pastora Te puedes levantar Ya mismo te vas a levantar La reunión De la amistad Dice aquí Yo le puse Es una de mis nietas Que amo La admiro Con sus defectos Y sus grandes cualidades Se le ha dado Se ha dado Al señor Gran Adoradora Y ejemplos De nosotros Me encanta Su velo alborotado Y su fidelidad Y aquí está el retrato Mira Párate Párate Taria Lima Que te la ponga ella Vamos Apeluda 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 Ay Esa foto Quedó Qué linda Me parece Muy rápida Ahora me toca a mí Sí Me puse aquí Estudioso Estudioso Admirable Humilde Y puse dos más Servicial Y amable Tengo que Decir Y describir Sí Ok Pues Pues Puse aquí Como una playa Una playa Pues le gusta la playa Le gustan los cruceros Móntate que se nos cuenta mucho Por eso Por eso es que ella lo puso bien específico En inspiración Bueno A mí me toca uno de los hermanitos Estás alegre Lo que estoy leyendo Las cualidades Primera cualidad Básica Es su sinceridad Segunda cualidad Lo jovial Lo jovial Lo alegre Lo alegre Cree Que es Nunca esté Funchado Y la tercera cualidad Es la música Y el dibujito Pues Trate Esto está muy emotivo Hoy Hoy vamos a estar bien emotivos Ahorita Ahorita El fotógrafo Lo va Lo va A coger Bueno Este Esto fue ¿Verdad? Alguien que Que es Inspiración Para mí Es Bien amorosa Bien humilde Es Aquí Digo Es algo ¿Verdad? Son notas Musicales Yo sé Que ella Le encanta Escucharme También Es familia Bueno ¿Quién falta ahora? Yo Yo Ah Los dos Yo no quiero ir Los últimos Serán Primero Bueno Pues Aquí Escribí Que Esta persona Es muy 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 Dedicada En su trabajo Que ama Su familia Y su matrimonio Y que Es Pide Y Dedicado Otra vez Estaba Estaba Pensando La dedicación De ella Es profunda Pues Pónselo 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 Un anime Claro Pónselo Vamos Oiga 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 Tienes que levantarte Y ponérselo Es un regalo Exactamente Ah Por eso Es que quería Entrar a la internet Eso es Que trampos Dale Ahora Te toca Bianca Verdad Yo puse Que la actualidad De la persona Que me tocó Que es Súper talentosa Muy amable Y una persona Muy Y le he hecho Un retrato De ella Que linda Mira 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 Igual Es No me la creí Oye Preciosa Bien Ahora Le voy a hacer Una pregunta Cuando Cogiste El El papelito de esa persona. ¿Qué percibiste de ella? Cuando cogiste en el papel, ¿y qué vino a comer? Una gran mamá. Una gran mamá. Una vez que la cogiste, ¿qué vino a comer? Lo primero que lo oí esa vez. Y es como que, ah, yo sé quién. ¿Qué percibiste que identificaste? Que era la letra de él. ¿Quién más puede aportar? Solo me llamó a toda hora como hermana, mayor, y maestra de la fe? Eso de mayor, eso de mayor te quedó mal. Me tocó pastora. Eso de mayor, estás en problema. Gracias al señor, que la tengo al lado. Pastora. A mí. ¿Cuándo te tocó? ¿Qué? Freire. ¿Cuándo te tocó? Ah, Danieli. ¿Ves? Como si me tomas una mixta de teta. Una mixta de teta. ¿Cuándo te tocó? ¿Cuándo te tocó? Del peso. Del peso. Danieli, para mí, aquí yo la cargaba. Danieli, lo cargaba en este lado. Este, la otra, está de teta. La crisis, ya que no se estaba abierta. Pero Danieli, para mí, es como una nieta, una niña, no sé cómo decidiste. ¿Cómo te sentiste? Cuando recibiste esta, este papel. Me tocó a Danieli, lo que usted, este, ella es una obrera, esforzada, tremenda, adoradora, que, no sé, daño, la todavía hacen las cosas con verías. Que cometió sus errores. Yo te lo crucé a mí. Cometiste su, con todos tus errores y tus defectos, pero con sus grandes cualidades. ¿Entiendes? Con sus grandes cualidades. Y, y yo sé que va a ser una pastora. Porque Dios, si aquí, la va a sacar para el pastorado. Para que lo sepamos desde hace tiempo. Y, bueno, le pinté su perro, que me encanta. Yo lo menos lo dejo así porque yo no puedo bregar con este pedo ya. Me encanta su perro. Ok, pues, vamos entonces a los doyos. Yo diría que de José, no tanto cuando lo cogí lo que percibí, sino en esencia lo que es él. Yo podría decir algo bien bonito de José es que el amor que él siente hacia también. Eso se le ve desde el principio. Se ve que él es bien dedicado a ella, bien se la cuida, la protege. ese amor que él siente hacia ella, eso se le nota. Se le sabe por los polos. que no nos deja solas y eso se valora. ¡Bien! Muy bien. ¡Bien! Manuel, ¿qué percibiste? Rápido, que tu corrija te va a hacer. Yo vi el nombre creciendo en familia. No solamente aquí, pero ahora con Bianca, esa familia, Dios dirá, a ver cómo cuánto el nieto le dan a aquel que está... Habla, papá. Ay, señor. No, no lo voy a cuidar. Yo no voy a cuidar. Danieli. Bueno, pues... Sí, lo que sentiste como que algo familiar, algo como que apreciado. No sé, como que... Te sorprendiste, te sorprendiste. Bueno, no me sorprendí, porque como tal todos no nos conocemos, pero como que como quiera, como que es más como que algo que es parte de la familia como tal, de la sangre y también de la parte de la familia espiritual. ¿Qué? Ay. 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 No, este... Wow. Me imagino que tú tuviste que hacer brainstorm. Bueno, para lo del dibujo ya yo sabía así. Ya eso es... Pero para si te tocó bien, ¿qué es el nombre? ¿Rivai? Pensó usted en Rivai. Bueno, que se pasa pillando carne. El otro día ya estaba hablando con Daniele y le estaba diciendo que como que ya... ella es como que más que mi esposa, ella es mi familia. y así mismo es contigo porque esta es mi familia extendida que ya son parte de mi y tu eres igual eres parte de mi pues así ya no va a seguir porque bueno estamos empezando que sentiste que sentiste al recibir ese regalo una sola palabra dime una sola palabra agradecido por favor muy bien super bien super feliz yo feliz no lo repitan pero emocionado ¿está bien? feliz ¿cómo te sentiste? ¿cómo te sentiste? no recito ¿cómo te sentiste cuando reciciste? recibiste regalos es regalos los conejos van a doy felicidad alegría la última pregunta es ¿qué aprendimos de esta vida? ¿qué usted aprendió en esta ciudad? compartir el amor con mi hermano aquí en la iglesia que es bueno tener la oportunidad de que a eso uno no le dice a la gente las cosas que quizás quiera decir lo piensa de ellos y eso nos brinda la oportunidad de hacer y recibir para atrás como los demás venga uno como aprecen uno como va a adorar ¿qué más aprendió? ¿usted hoy? hay una canción por ahí que dice que se yo ni qué 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 pero la palabra dice que no sé qué buen cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en tierra porque yo envío ¿qué envió Dios a nosotros? bendición la bendición de Jehová de Jehová amén nos estamos diciendo las verdades yo le digo también con tus defectos pero tienes una gran sexualidad yo no tengo ninguno ¿quién más? ¿quién puede decir qué aprendió? ¿qué aprendió? ¿qué aprendiste? pues que dentro de todo el bueno de tenernos a observarnos cada uno de nosotros y hacer esto mismo pero con todo a ver y saber resaltar y saber mirar observar las cualidades que tenemos cada uno de nosotros las buenas cualidades las buenas características lo que le diferencia a ti de como dice Gilberto Danza que se deleita en la diversidad ¿alguien más? ¿quiere apuestar? ¿quiere apuestar? ¿quiere apuestar el nombre? yo diría eso mismo que el nuevo si uno uno aprende a ver realmente que es una persona y mientras uno va dibujando uno quiere y se va revelando una persona como creyente y no va mostrando que es una persona y no quedándole gracias a Dios por las familias y por las familias que es y a veces es la mejor allegada exact ¿qué aprendiste hoy? una de en que te gusta cómo te va a dar mi padre y cómo vamos a mostrar la nueva analizar pensar yo me imagino ustedes ahí wow es un regalo esto es algo que él lo va a apreciar y lo que está escrito está ahí escrito lo que puso este hermano eso se va a quedar es un regalo así mira una de las cosas es que nosotros no nos podemos meter a llevar porque a veces porque sube este engratamiento de nosotros como un estar negativo de esas personas por ahí que nosotras aprendamos a conocer lo que realmente es una memoria hermana porque ahí descubrimos tantas cosas es como yo te decía de Gita Gita y yo siempre estábamos en el petriche pero tuvimos nuestras desavenencias que ustedes lo saben y grandes pero nos llegamos a acostumbrarnos que Dios quería que nos amara y nos amamos de una forma de que nos amamos y cuando yo vi a estos nenes esto nunca se me olvida de Abiel esta los de Tata cuando empezamos a Gita como estos nenes lloraron gritaron patalearon y tu me entiendes y ella era como yo te amaba como centella pero los amaba era inmenso nosotros tenemos que aprender de las cosas buenas y nos depende de los demás amén eso es un aplauso que yo me he gozado y bueno yo sé que por ahí hay uno que estaba con una lagrimita casi casi salió por ahí mira por ahí uno por ahí uno vamos a recoger esto rapidito porque vamos a hacer algo mucho mejor de lo que hemos terminado aquí esta sección lo dejamos ok pues dejen ahí vamos entonces con Iris ahora que empieza apago